¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Soy Luis Carlos Alega Núñez del Prado para el Cato de Joguetes Coleccionables y Más y esta vez vamos a hacer una pequeña reseña muy rápida de este modelito de Hot Wheels no se trata nada menos ni nada más que este es el Twin Mill de justamente HBW Braille Razer y vamos a ver por qué lo he comprado y cómo lo he encontrado bueno como ustedes saben yo hago carreras y he visto que este auto podría servir muy bien para eso obviamente su objetivo es otro porque se trata de un auto en braille que tiene todas las indicaciones en braille prácticamente y carece de mucho detalle en cuanto a pintura básicamente todo es escultura inclusive su empaque mismo por eso me impresiona bastante bueno vamos a ver cómo está este empaque acá vemos una imagen de este auto de fantasía obviamente no se trata nada menos ni nada más de que aquí está la serie Expert Motors y es el 4 de 5 ya salió en otro color obviamente el blanco yo lo perdí y acá como vemos la caja tiene ya la parte esculpida el alfabeto braille y lo que sabemos es de que acá también dice Twin Mill entonces en este caso de Twin Mill y obviamente se trata en este caso del Braille Razer vemos además de que lo he conseguido bueno bastante dañada la caja y bueno inclusive vemos que ha sido cortado acá por lo que sabemos pues roban demasiado estos autos inclusive como vemos pues se han llevado hasta una tijera para poder robarlos entonces bueno obviamente nos perjudica a todos y hace de que no podamos conseguir pues tarjetas en buen estado aunque yo no colecciono tarjetas me gusta guardarlas después de todo muy bien vamos a ver qué dice por detrás nuevamente las indicaciones ahí está lo de siempre entonces vamos a acercar un poquito y ya está es el de 4 de 5 Expert Motors nuevamente el HBW Braille Raze entonces muy bien y como sabemos bueno yo no sé Braille pero he investigado que acá también dice eso ese Twin Mill en Braille es interesante en ese aspecto muy bien vamos a abrirlo y les voy a ir contando por qué lo he comprado y para qué lo he comprado como les decía pues hacemos caseras, caseras de velocidad y obviamente he estado viendo que los autos no tanto en cuanto a la parte aerodinámica sin embargo claro es importante de que tengan esta característica pero he visto que los mejores autos son los que tienen centro de gravedad bajo desde sitios deportivos que tengan buenas llantas y son algo muy importante es el peso vamos a abrirlo rápidamente y como les decía el peso si es un factor muy importante y acá lo tenemos entonces no tanto en la parte aerodinámica que obviamente en autos de escala real si es un factor importante pero al ser tan pequeños estos autos pues en realidad la parte aerodinámica inclusive puede obviarse por el tamaño mismo creo que es interesante tener en este caso este tipo de autos lo vamos a correr para ver qué tal está y bueno acá vamos a ver también que tienen las inscripciones pues vamos a enfocar un poquito más y también pues se encuentra entiendo que acá dice pues también Twinmill en este caso en braille y Hot Wheels ¿no? básicamente entonces eso es lo que también nos dice acá en braille en la parte inferior como les decía en este tipo de autos pues básicamente tratan de no tener mayor detalle en cuanto a pintura sin embargo vemos que la parte del braille está por todo lado tenemos por el costado y también por la parte posterior ¿no? básicamente entonces este es el Twinmill y lo vamos a ver un poquito en 360 grados tenemos acá nuestro presentador vamos a ver qué tal está y bueno después yo les contaré qué tal me ha ido con este auto al momento de coserlo en las caseras 360 grados muy bien amigos ¿qué les ha parecido este auto? y como ya les he dicho más que la parte de detalle y el modelo mismo me interesa pues coserlo vamos a ver qué tal está pienso que va a tener un buen rol vamos a coserlo tenemos un evento y vamos a ver qué tal está muy bien amigos ¿qué les ha parecido esta corta reseña? espero que se suscriban un like y un comentario que siempre los apreciamos bastante hasta una próxima oportunidad y cuídense mucho hasta pronto amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!